Me acabo de encontrar una variante del multiverso, gente, un Jeff 500k muy parecido a mí, ¿vale? Trae el mismo nombre, gente, y también anda el maestro al igual que yo, ¿vale? Tiene varias cosas que nos diferencian, gente, por ejemplo, él dice, serás pro en duelo, pero en mapa me la pelas. En este caso, lo encontré y lo meté a un PvP, amigo, ¿vale? Necesito saber qué tan bueno es esta variante, amigo, ¿acaso será mejor que la original? Lo dudo, ¿eh? Lo dudo. ¿Te imaginas que esta sea la variante más adhesiva de los PvP, amigo? Hagan sus predicciones en el chat, gente, a ver cómo nos va, ¿vale? Uf, papi, ¿se la comé doblada? Oye, pero me pegó duro, ¿eh? Ya que creo que esta no es la variante de PvP de gente, ¿eh? No sé por qué, el abuelo, ¿eh? Se viene algo triste para este sujeto. Me han pasado datos extraoficiales Y me dicen que este es el Jeff De celular, ah, ojo Este es el Jeff, papi Que juega en celular, papi, ah Si me saco una ronda, amigo Ya tiene mi respeto, eh Que no jugaba con escopete Y más bien jugaba con SMG Vamos, amigo Bueno, te imaginas que sea Una variante que aparte de jugar En celular Juega con SMG Y también tenga Skyler Chal No, pero si el Kilo se muere Tiene Skyler Tiene Skyler, papi Ufa, amigo Ya iba a decir que era el Jeff poco hombre, gente Pero saco a escopeta, ¿vale? Por lo menos, amigo Algo ganado Guau, ¿cómo no va a morir? Ufa, amigo ¡Tómala! ¡Toma! Ve con la silla, ¿ven, eh? Ve con la silla, gente Para que Para que se ponga a entrenar Esta es la variante vaga, papi La que no entrenaba, amigo, eh La que se quedaba viendo Netflix En vez de ponerse a entrenar Pi, pi, pi Primera sangre Nada, papi, nada, nada Un ser elegido, amigo, eh Ánimo, ánimo Lo que sí me comentó Es que Él no es streamer Él estudia Entonces Eso quiere decir, amigo Que Es la variante Que quiere progresar en la vida, ¿vale? Por lo tanto Es lo único que tengo que Respetar de este hombre Que no dejes de estudiar No dejes de estudiar, Mickey Por favor Babbel No dejes de estudiar, no dejes de estudiar 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 No dejes de estudiar, no dejes de estudiar